¿Tienes un Shell en el depósito de tu hangar y no sabes qué hacer con eso? ¿O te lo han regalado en diciembre y todavía no lo has vendido? En este video te voy a explicar cómo sacarle el 100% a un robot que ya casi nadie lo usa en ligas altas. Pero te advierto que está enfocado precisamente a eso, a que sea funcional. A que sea funcional con la meta que hay hoy en día en ligas altas y a que sea funcional en el 2023. Así que bueno, si te gusta esta clase de contenido, dale like y quédate atento a los consejos. Algunos consejos son pay to win porque estoy en liga campeón, pero los consejos en general te van a servir en cualquier liga. Lo primero, ¿Cómo está enfocado en Shell? ¿Cuál es la debilidad que lo vuelve caca? Déjalo en los comentarios mientras te explico. Te voy a dar 5 segundos. Coloca la debilidad al menos del Shell. 5 segundos más. Yo sé que tú sabes cuál es la debilidad. Ok, te la explico. La debilidad que tiene este robot son sus escudos físicos. En su momento fue lo mejor. Hoy en día vale caca y cualquier arma los parte muy fácil, al menos que sean armas de energía. Pero la meta de hoy en día son estos misiles. Avalancha desde lejos. Así que los escudos físicos no te van a servir mucho en contra de la meta. Por eso lo vamos a enfocar con su piloto lindacano como un tanque. Tanque es el robot que puede aguantar mucho y tiene mucha durabilidad. Son dos cosas que tienes que tener en mente. ¿Qué módulos le coloqué? Te estoy diciendo que me estoy enfocando en que aguante mucho. Va a aguantar mucho el daño. Va a recibir daño. Y vas a gastar pilas de energía. Estas son las habilidades que me da este módulo que se llama reparación amplificada. Y fíjate que está muy bien para lo que tenemos en mente. Me da puntos de defensa. Puedo recuperar ahí daño gris. Tengo dos. ¿Pero por qué dos? Precisamente para que los efectos se acumulen más rápido. Pero no significa que vas a tener doble mento. O sea, más alto el efecto. Va a ser la misma cantidad o porcentaje. Tengo este. Pero porque el Liga de Campeón es bastante castroso. Eso de la paralización. Pero fácilmente puede ser ese módulo. Puede ser cambiado por este. Que funciona bastante bien. Aunque pienses que no. Funciona bastante bien. Este es la versión Premium. Aumento de velocidad. Da muchas cosas extras. Pero el otro funciona bastante bien. Ahora. El módulo activo tiene que ser este. O en su defecto. Este más pequeño. Dependiendo de tu liga. Yo utilizo este. Porque me ataca gente que me hace 100k de daño. 200k de daño. En un solo ataque. Que son los Manco Spear. Esto que tienen 4 Spear. Entonces. Tengo que aguantar. Si. Pero si no. De verdad. En estos días. Estaba usando. Reparación básica. No me di cuenta. Y me fue muy bien. Ahora. Que piloto utilicé. Utilicé la piloto. Que. Ya salió hace tiempo. No utilicé. Trixie Hope. Porque sé que Trixie Hope. Es difícil de conseguir. Si. La habilidad principal. Que se llama. Pasión de Linda. Le va a dar un boost de velocidad. Y un boost de daño. A la explosión. Si. 10% a esa habilidad de explosión. Y 30% en esa velocidad. Si no me equivoco. Ojo. Si me equivoco en esa velocidad principal. Lo siento. Pero. Que nos interesa entonces. Sacarle el jugo. Para que tenga más durabilidad. Y tenga más velocidad. Que son dos cosas importantes. En un robot. En liga campeón. Y más en este. Porque si vas lento. Te parte muy fácil. El behemoth. Con avalancha. Las cosas como son. Cuáles son las habilidades. Que te recomiendo. Testeadas. Según esta equipación. Que estoy haciendo. Adepto de personalización. 10 puntos. Le va a quitar durabilidad. A los escudos físicos. Pero le va a dar más vida. A tu robot. Y ya sabemos. Que los escudos físicos. Hoy en día. No son lo mejor. Así que. 10 puntos. Vamos a tener. 18.7 más de vida. Experto en defensa. Me va a dar. Un aumento. En los puntos de defensa. Del shell. Mientras su habilidad. Está activa. Me da 20. Es decir. Cuando aprietas la velocidad. Perdón. La explosión esta. Que comienza a tener. Un poquito más de velocidad. Vas a tener 20 puntos de defensa. Súper bien. Defensa. Súper bien. Sí. Ahora. Le coloqué. Experto en blindaje. Que aumenta simplemente. La durabilidad. 15% más de vida. Y. Tipo duro. Que. El lado negativo. Es que reduce. 2.5. El daño. Pero me da también. 18.7. De más vida. Joder. Tengo ya como. 60% de más vida. Sí. Englobando todo. Más o menos. Sí. No exactamente. Le coloqué. Estas. Estas últimas habilidades. Que son viejas. Menos. Guerrero Terco. Sí. Guerrero Terco. Me va a dar. Ojo. 40 puntos de defensa. Cuando el shell tenga. Menos del 30% de vida. Súper bien. Porque. Eso pasa muy fácil. Hoy en día. En campeón. Pasa muy fácil. Y le coloqué. Esquivador. Para que los módulos activos. Se recarguen. Mucho más veloz. Y conductor agresivo. Para la velocidad. Sí. 15% más de velocidad. Ok. Espero que te quede. Esta parte súper clara. Sí. Ahora. Que te recomiendo yo. De armas. Si me conoces. Desde hace tiempo. Yo utilizo armas. De corta distancia. Porque es lo que me gusta. Pero. No te tienes que casar. Con estas armas. Existen armas. Muy efectivas. En ligas más bajas. Yo te daría el consejo. Que te pongas a ver. Qué armas están usando. Los enemigos. Que tú combates. Y saques conclusiones. De cuáles son las armas. Que tú pienses. Que te destruyen. O te matan a ti más fácil. Y. Sería mucho. Mejor. Usar estas. Que seguir mis consejos. De armas. Que yo estoy en Liga Campeón. Y aparte de todo. Estoy patrocinado. Y utilizo estas armas. Porque son las armas. Que están de meta. Si. Yo si. Yo si. Si te soy claro. Para no caerte a Koba. Ahora. Que combine. Combine el mejor drone de defensa. Que hay hasta el momento. Que es el drone nebula. Más adelante. Cuando vaya el balance. De este drone. Veremos que sucede. Pero por el momento. Sigue siendo el mejor. Y le coloque también. Una nave de soporte. Que puede ser. No light. Puede ser mantis. La que tú tengas disponible. Para esa ejecución. Ahora si. Vámonos con el gameplay. Para que te lo vaciles. El primer consejo. Que te doy. Con esta equipación. Del shell. Es que no lo saques. Al principio de batalla. Porque al principio de batalla. La gente. Le pica. Tú sabes qué. Y anda sacando. Los vejimos. Con avalancha. Y así tengas. Este. Bebé. Al 100. Lo más probable. Es que pierdas. Ese shell. En contra de un vejimos. Un avalancha. Porque están pegando. Muy fuerte. Y la segunda razón. Es porque. Hoy en día. Salen demasiadas pelotas. Salen demasiados. Anglers. Con esto que te ciega. Etcétera. Etcétera. Y yo. No lo veo competitivo. Sacarlo. Si. Más o menos. En las batallas. Que utilicé. Al shell. Lo fui sacando. Como de segunda. Tercera opción. Pero para ser sincero. Aquí te lo muestro. Porque peleo. Contra un. Bejimos. Avalanche. Pero para ser sincero. Me gustó. Como una. Tercera y cuarta opción. Porque ya. En esas opciones. Ya hay enemigos. O los enemigos. Tienen robot. Un poco más débiles. Y es cuando el shell. Va a brillar. Un poco más. Tienes que tener. Como que tu estrategia. De usar las cosas. Para que este shell. Funcione bien. Analizar los momentos. De las batallas. Para que lo puedas incluir. En tu hangar. Y sacarle el 100%. Si. A veces la gente me dice. Piselaje. Esto a mi no me funciona. Esto si me funciona. Pero recuerda. Que yo te hablo. Desde el punto de vista. De liga campeón. Liga maestro. Que es la liga. Donde yo juego. Si. Fíjate. Ahí me mató. Un behemoth. Y un behemoth. Dije yo. Voy a probar el shell. Para que tu te lo vaciles. Y se te quite la duda. De que es que el shell. Si sirve. O no sirve. Lo primero que hice. Fue. No venderme. Es decir. No me fui por el medio. Porque ahí me iba a vender. Y lo más probable. Es que el behemoth. Me iba a partir en pedazos. Y los otros enemigos. Que estaban. Campeando en el techo. Me iban a dar también. Como se dice. Comida para la casa. Entonces bueno. No te dones. Acá. Fíjate que vengo. Y no confío mucho. En los escudos. Los pierdo muy fácil. Ya sé que. Tengo mucha vida. Y mira. Como comienzo a tanquear. Si que es tanquear. Que me preguntan. Recibir daño. Y utilizar. Reparación avanzada. Hay gente. Que utiliza mal ese módulo. Hay gente que utiliza el módulo. Es después. De recibir todo el daño. Y no. El módulo funciona mejor. Es cuando estás recibiendo mucho daño. Accionas reparación avanzada. Para que el daño. No te coma mucha vida. No sé si sabías eso. Pero bueno. Ahí estoy ese consejo. Y fíjate. Como me meto. En la casa de los enemigos. Y le sigo. Haciendo daño. A este de himon. Yo. En esta acción. Super kamikaze. Le doy mil puntos. A este shell. A mí me sorprendió. Todo lo que aguantó. Todo lo que se mantuvo vivo. Ahí en la casa del enemigo. Así que yo de verdad. Te recomiendo. Que este shell. Si lo puedes usar. En ligas. De maestros. Y abajo. En campeón. Yo lo usaría. Si no tengo más robots. También te soy sincero. Pero en ligas más bajas. Si. Porque sé que en ligas más bajas. Te vas a encontrar con. Enemigos fuertes. Enemigos débiles. Enemigos medianos. En cambio en campeón. Ahorita. Hoy en día. Con la vaina de la spear. Te consigues. De diez batallas. Pierdes nueve. Porque salen dos. Con spear. Y mata todo tu equipo. Así que bueno. De verdad que. Me parece que. Mil veces mejor. Usar ese shell. De liga maestro. Hacia abajo. Te lo dice tu panita. Lo utilicé muchísimo. Ayer. Antes de ayer. Bueno. Te digo muchísimo. Fue muchísimo. Porque llevaba tiempos. En jugar. Y bueno. Ya acá. Saco mi hangar. Que estoy probando. Las armas. De edición especial. Para los titanes. Y el titan Minos. Estoy usando. La cinder. Edición especial. Pues allí se viene un video. Será que funciona. O no funciona. La cinder. Edición especial. Porque ahora. Las armas. Edición especial. Hacen un poco más de daño. Y bueno. Me meto para acá. Hasta la casa. De los enemigos. Porque los enemigos. Yo no suelo hacer eso. Pero los enemigos. No tenían. Si. Como que robots. Alante. Y estaban todos. De lo más lindo. Campeando atrás. Así que bueno. Simplemente. Aproveché. La oportunidad. Si. Pero te soy bastante sincero. Que calificación. Le coloco yo al Shell. Del 1 al 10. En Liga Campeón. Le voy a colocar. Un número 7. Porque múltiples veces. Lo saqué al principio. Y me lo mataba. Muy fácil. Me costó cambiar. Los módulos pasivos. Porque le coloqué. Nuclear Amplifier. Pero de verdad. Que no hace falta. Colocar. Nuclear Amplifier. Si estás usando. Unas armas. Bien niveladas. Con un DPS alto. Y se los fui quitando. O sea. Hice demasiadas cosas. Para que funcionara. Este Shell. Así que le coloco. Como un 7. Porque considero. Que barato no es. Consume bastantes pilas. De energía. Pero. Si lo utilizas. En un versus. Uno versus uno. Va a funcionar bastante bien. Si. Tiene como que ese lado positivo. Ahora. En Ligas más bajas. Yo creo que puede funcionar. Mucho mejor. Y me atrevo a decir. Que quizás. 8 y 9. Sería la calificación. Porque este Shell. Que viste. Con la explicación. Me dejó sorprendido. En muchísimas batallas. Aguantó demasiado. Me hice. Hasta 4 millones de daños. Con un solo Shell. Y eso. De verdad. Que el día campeón. Hoy en día. Hoy en día. Con la meta. Yo no sé. Si llamar la meta. Eso de la Spear. Pero bueno. La cuestión es que. Con la meta que hay. Aguantó demasiado. E hizo demasiado daño. Y para mí. Eso me dejó. Sin palabras. Bueno gente. Espero que les haya gustado. Este análisis del Shell. Déjame en los comentarios. ¿Qué piensas tú del Shell? ¿Ya lo vendiste? El que te regalaron en diciembre. Si yo. Si tú ya tienes un Shell. Pues normal. Si. No pasa nada. Porque. Yo también. Fue hecho lo mismo. Si. Yo. Yo tengo. Patrocinio. Y no vendo nada. Realmente. Me gusta coleccionar. Los robots. Pero fíjate aquí. Este man se lanzó. Dijo. No. Yo tengo un Angler. Y soy indestructible. Para su casa. De verdad que sos Angler. Yo no sé si. Tener un Angler. Te vuelve manco. O es que la gente. Hace eso. Con todos los robots. Si. Yo utilizo este robot. Para ser sincero. Lo utilizo. Sin reparación avanzada. Fíjate. Con rompescudos. Me lo mata muy fácil. La mayoría de las veces. Pero me gusta. No venderme. Saber cuándo salir. Esconderme. Joder. Como se veía de jugar cualquier juego. Y ya me estoy acostumbrando. A no depender. Tanto del drone. Rompescudos. Hago daño. Bla bla bla. Etcétera. Etcétera. Pero de verdad que. Me he conseguido muchos Angler. Que hacen eso. Simplemente te persiguen. Y te persiguen. Y te persiguen. Obviamente que si te alcanzan. Te matan. Es muy obvio eso. Pero si tienes este robot. Como lo tengo yo. Con mucha velocidad. Lo terminas destruyendo. Muy fácil. Si. Bueno gente. A mi el Shell. Me sorprendió mucho. Y quise hacer este video. Porque si tienes uno todavía. Y no lo has vendido. Esto te puede funcionar. El Shell. Ya fue. Meta. En su momento. Hace bastante tiempo. No recuerdo. Si fue balanceado. Pero. Ya fue lo que fue. Más balance. Más balance. Más adelante. Lo dudo mucho. Porque la gente. No lo usa. Se les queda gente. Miren. En qué posición queda. A ver. Quedamos allí. De tercero. ¿Sí? Una buena posición. Porque no hice muchas kills. Y no fue. Y no fui por muchas balizas. Fíjate. Pero hice un daño decente. Estuve en la media. Se les queda gente. Bye bye.